Y es que más temprano el jefe de Estado Nicolás Maduro arribó a la República Popular China para impulsar alianzas comerciales y fortalecer, profundizar además las relaciones bilaterales con la nación asiática. A esta hora transmitimos desde el aeropuerto internacional de Beijing, capital de la República Popular China, la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lo reciben las autoridades de la Cancillería de la República Popular China, encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores de esta nación, el señor Qin Zhang, para cumplir compromisos y participar en las diferentes actividades previas a lo que será la decimosexta reunión de alto nivel de la Comisión China-Venezuela que se va a realizar este viernes 14 de septiembre. Bueno, llegando a China, con casi la una y media de la madrugada ya del viernes 14, 12 horas más que en Venezuela, hemos tenido un buen viaje, venimos con grandes expectativas para darle un reimpulso especial a la relación estratégica con la República Popular China, en todos los campos, en la geopolítica, en la visión común, del destino común entre China, Venezuela, la humanidad, darle un gran empuje a las inversiones energéticas, a las inversiones económicas, al comercio, a la relación financiera exitosa que hemos tenido, y en términos generales, a lo que ha sido un modelo de relaciones entre China y Venezuela. Vengo con grandes expectativas, pero además, con mucha alegría de estar otra vez en la República Popular China. China es nuestra hermana mayor. Voy a estar muy feliz cuando en la mañana ya del viernes esté reunido al lado de nuestro hermano Xin Jinping, presidente, y bueno, junto a las autoridades chinas, el pueblo chino, dándole el corazón del pueblo de Venezuela. Venezuela ha tomado su destino, su rumbo definitivo. Y esta visita de este septiembre de este año 2018, va a marcar una nueva era en las relaciones entre China y Venezuela. Anótenlo, escríbanlo. Vamos a una nueva era de relaciones, donde vamos a engrandecer todo lo que ya construimos junto al comandante Chávez, y hemos construido en estos años de brega, de trabajo, de reencuentro entre China y Venezuela. Un gran éxito va a ser esta visita.